Mi alejamiento de Dios tuvo que ver mucho con un rencor que tuve con él, porque años después cuando me preguntaban, tú por qué no crees en Dios, yo les podía dar muchos argumentos, les podía decir muchas cosas, pero en el fondo pensaba, yo no creo en Dios porque él no me quiso ayudar. Entonces había mucho resentimiento en ese primer momento en el que me alejo de él. Y obviamente siendo atea, ese vacío y esa tristeza que sentía dentro de mí no se fue, sino que lo único que hacía era empeorar cada vez más y más y más y más. Entonces yo pensaba, bueno, si ahora Dios no existe y la vida no tiene sentido, yo le puedo poner entonces a mi vida el sentido que yo quiera. Entonces podía pensar en muchos sentidos, el sentido de mi vida va a estar en lograr esto, en ser así, en hacer esto. Pero cuando me daba cuenta de que o yo no era capaz de lograr esos objetivos que me ponía o de que esos objetivos no me llenaban, pues venían a mí muy fuertemente otra vez la tristeza y el vacío. Suscríbete, dale like y comparte con tus amigos.